muy buenas cazalobros que tal estáis bienvenido de nuevo al canal soy el sephilox y hoy vamos a ver de jumping burrito un platino bastante fácil de más o menos aproximadamente dos minutos simplemente dejando la equis pulsada hasta llegar a 500 veces así que le damos a estar dejamos la equis pulsado perdón y automáticamente cuando lleguemos a 500 vamos a tener un platino en aproximadamente tres minutos y en menos de tres euros más o menos cada 100 saltitos vamos a ver exactamente cuántos son vamos a ver cada 100 salto más o menos aproximadamente cuánto se tarda pues mira cada 100 saltos tardamos más o menos 35 segundos así que 35 por los 5 y es lo que se tardaría básicamente en conseguir el platino más o menos tres minutos y medio y tenemos el platinito turkey burrito más o menos chicken burrito beef burrito chile con carne burrito chile con carne burrito begui burrito ya os digo, pulsad la X y dejadla pulsado, no hay ni problema hot burrito, burrito caliente 400, 35 segunditos, barbecue burrito, 35 segunditos y tenemos un platino fácil, rápido, en menos de 4 minutos o en menos de 5 minutos y por menos de 3 euros 450, Yulet por burrito, 475 nos va a dar otro trofeo ahí está, first preparation en 1922 y ahora en el 500 estoy muy hambriento, ahora estoy muy hambriento, vamos a comer the world burrito, lighter longing in spanish y por supuesto, yo estoy muy hambriento ahora, así que espero que os haya gustado si os ha gustado, que les dejen like, que compartan, que os suscribáis si no estáis suscritos, que es totalmente gratis y ayuda muchísimo al canal y nos vemos en los próximos vídeos, adiós si os ha thoughté, que no estáis suscritos, que Whatever, what do I have done and A H 260, completamenteoublia müssen le containing O3 a 40 H appelle eso a pas surroundedppo and no pesos. eh la !?